¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Unos años, madre mía! ...y te voy a arrestar ¡Unos años, madre mía! ¡Y me voy a arrestar! ¡Unos años, madre mía! ¡Y te voy a arrestar! ¡Unos años, madre mía! ¡Unos años, madre mía! El famoso jugo y todo la organización Cachondos que nos acompaña directamente desde Santa María de Pucualco. Dice el chismoso del cubo que ya llegó Micheladas en Caguamo, ¿será cierto? Ah, sí. Micheladas en Caguamo, en Caguamito, y toda mi gente de San Miguelito que aquí son, como con cinco cuentas, esta noche ya tenemos la Micheladas, tenemos hasta, vamos para el río. Y bueno, vamos a iniciar, queremos dejar el primer numerito muy distanciado, la madera del emigrante, para la gente linda que está con nosotros bailando y disfrutando ya de esta gran velada musical. Bueno, pues a los compañeros del sonido Chester, a toda mi gente linda del sonido Dancer, vamos a darte la bienvenida, de qué forma, de qué manera, bailando y gozando la música que vamos a ir proyectando para todos y todos ustedes a lo largo y ancho de esta gran noche musical. Así que, vamos a divertirnos, a ganarnos en pareja, si usted no es pareja, vamos a inventar a bailar. El emigrante latino. Iniciamos, abrimos, así, el miedo haya quedado con cinco, Puebla, Cuarto Barrio, donde nos da nuestra vigencita. El emigrante latino. Y empezamos con el buque del emigrante. De una buque inglés para ti. Para las caras que nos ha sacado el miedo hoy. El emigrante latino. Comenzamos el buque inglés. Venga, aquí me dice. Esta rueda para el centro de salud, Picheladas, el cajuapo, su cajuamito. El emigrante latino. Y todos los escándalos o sueños negros. Iniciamos, comenzamos. Venga el buque del emigrante. El emigrante latino. Sagrado, sagrado para ti. El emigrante latino. Venga esa noche. El buque inglés para ti. Venga, 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 venga. El emigrante latino. Iniciamos, comenzamos. Vamos a bailar. Pompit, 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 pompit. Venga, 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 venga que siempre los amosos donales con unigerio en cuarto mario hoy es sábado y en la que sabe con la bendición de Dios ALN con unigerio en cuarto Alejandro, mi alma y miña es un ingrediente, guisar, cuantosito, cuantosito y en la que le voy esta noche a mi como el famoso, bobo y toda mi manta organización a todos santa mayor en concordio contigo en mi grande con unigerio en concordio esta es la comunidad de C aquí uniendo el centro de salud y chalas de famosa que agobó los señas negras cantaloso, solo el poderoso varecino este próximo 23 ediciones amiguitos, ya guisando el chico respetando la César cuáles y los mochilas mueven a su mancha y a nosotros los mochilas bendición que nos viva esta noche mi compañero famoso Santo Cameto tengo fantasma la gente se arrepentó como siempre en la que le voy así así iniciamos buena noche la gente de la primera radio la radio de las fernes ganas de hoy soporte y va toda la gente que se compite de la radio contigo hemos sido y siempre buenas noches como un pinto como un pinto como un pinto iniciamos el día de hoy acceder y siempre buenos días ya somos acceder las fernes eso porque salió de partí es que charla esta noche como la gente tiene un amigo más de hecho todo famoso la gente está allí ¡Gracias! y ah y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Lo tengo que hacer, Luciano? Bueno, pues aquí estamos iniciando con las noches. Siendo ya a las doce. Sí, señor. Siendo ya a las doce del doce. Esta noche estamos con el cinco poble con ustedes. Muchas gracias a toda mi gente linda que nos acompaña, la gente hermosa que está presente por los...